¿Qué pasa con Marconi? Y bueno, estamos esperando a ver qué va a dictaminar, pero ya ha dicho Vindas que presa no voy a ir por esto. ¿Usted vuelve a decir basura al presidente si lo tiene que decir? Sí, todas las veces que sea necesario, porque no soy hipócrita. Hay mucha gente que piensa que el presidente es una gran basura, pero lo que pasa es que no se anima a decírselo. Hasta los que trabajan para él a veces creen que es una basura. Por eso es muy bueno y muy saludable cuando uno piensa algo de una persona decirlo. Decirlo porque uno se desahoga, porque uno se siente sano. Es sano decir lo que uno piensa del otro. ¿Y no lo considera una falta de respeto a la investidura presidencial? No, porque él nos faltó el respeto primero a nosotras cuando perdonó a los asesinos. Nos faltó el respeto cuando remata el país sin preguntarnos si queremos o no. Nos falta el respeto cuando permite que se cierren las fábricas. Nos falta el respeto cuando escribe en inglés, welcome Mr. Bush. Gracias. 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 Gracias.